Abre de par en par Te daré un rayo de luz cada mañana Y cada noche una flor Los cipreses nos saludan al paso cada atardecer Lograré que alguna vez me hagas caso casi sin querer Buscaré una soledad que nadie cante para cantártela a ti Nadaré cruzando un mar interminable para contártelo a ti Y en el medio del carmín de tus labios mentiré al rezar Fingiré también que en la última noche no te oí llorar Hoy, María se va Hoy, María se aleja Hoy, sé que al despertar Ya no besaré Tu boca de presa Hoy, María se va Hoy, María se aleja Hoy, sé que al despertar Ya no besaré Tu boca de presa Buscaré una soledad que nadie cante Para cantártelo a ti Para cantártelo a ti Cruzaré nadando un mar interminable Para contártelo a ti Y en el medio del carmín de tus labios mentiré al rezar Fingiré también Fingiré también que en la última noche no te oí llorar Hoy, María se va Hoy, María se aleja 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 Se aleja Sé que al despertar Ya no besaré Tu boca de fresa Uuuuh 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 Tch 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 Gracias por ver el video.